En estos días ha estado cumpliendo años el Grupo Scouts San Pablo, o mejor dicho van a cumplir en los próximos días, el Grupo Scouts San Pablo va a cumplir años, y queríamos conversar porque además ayer fue el Día de los Scouts, y queríamos conversar con coordinador del Grupo Scouts San Pablo, creo que nos está escuchando, Carlos Pérez Lindo, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. Bien, muy bien. Queríamos conversar con vos como dirigente del movimiento de Scouts, que nos cuentes, ¿qué es esto de los Scouts? Bueno, vos decías que cumplíamos años, y ahora en octubre cumplimos 51 añitos más, cumplimos 50 años pasados de 10, uno de los grupos más viejos de acá de Santa Fe, somos parte de lo que es la Asociación de Scouts Arquidiocesanos, o sea, somos Scouts Católicos, y bueno, estamos enclavados en Castellas 600 de la Parroquia San Pablo. Y qué sé yo, qué sé yo, qué es el Scouts, y yo te puedo decir, tengo 52 años, arranqué a los 6 años y medio. Qué lindo. Arranqué a los 6 años y medio, y bueno, hoy estoy al frente del grupo como jefe de grupo de este grupo, que me vio nacer, y como siempre digo, que no podemos suplantar la educación familiar, pero somos un buen complemento. Claro que sí. Una educación no formal, ¿por qué? Porque no regimos con establecimientos escolares, simplemente el chico va aprendiendo a través de la acción, de querer hacer en la vida de la naturaleza, desde los 6 años que empiezan, hay grupitos que tienen chicos de 6 años, pero en el caso nuestro de los 7 años y medio hasta los 21, varones y mujeres. Realmente es una educación en valores que, siempre digo a los papás, si tienen la oportunidad de que los chicos se enganchen con una actividad Scouts, sea de católico o de otra institución no católica, siempre dentro de la misma metodología, son esos valores que de chicos no han enseñado, ¿no? Cortesía, saludar, educación, aprender a valerse por sí mismo. Vos imaginate que yo tengo la etapa de los chicos entre los 10 y los 15, y los chicos a los 10 años, 11, ya son autosuficientes, se cocinan, hacen fuego, van al monte, aprenden a vivir en la naturaleza con todos los riesgos que conlleva, y realmente los sábados a la tarde es el punto de inyección como para cerrar o empezar una semana. Claro. Carlos, esto que decís vos es educar en valores, y sobre todo en estos momentos en donde lo básico que decís vos, saludar, dar el asiento, parecería tan elemental, pero son cosas que se han perdido. Sí, lamentablemente sí. Es como que, no sé si se perdieron o no está en la época, dirían los chicos. No está de onda, no está de época. Y cuando, así yo, a mí me tocó este año, después de muchos años, el semillero siempre es el grupito que está anterior al mío, ¿no? Lo de 7, 8, 9, 10 años. Pero este año tengo la suerte de tener casi 10 changos que no fueron nunca el cabo. Ah, qué lindo. Entonces, claro, empiezan de cero. Es todo un desafío, porque vos decís, a ver, venís hablando de lo mismo, si los que vienen de abajo ya saben cómo es. Y este año me tocó el desafío con 10 chiquitos, 11 changos nuevos, de 11 años y 12, y realmente arrancamos en abril y seguimos teniendo los 12, lo cual es muy bueno. Y aparte, la conexión con la naturaleza debe ser también especial. Mirá, sí, sí. Nosotros contamos con una parroquia que tiene un patio bastante con árboles y demás. Y también hacemos actividades, bueno, la costanera nos queda cerca, nos queda 5 cuadras. Entonces, llevarlo, caminarlo, armar su mochila, compartir con otros chicos, que vean que hay también otras instituciones, que por ahí, San Pablo es una institución en una zona barrial no carente. Entonces, compartir con otros escabos de otros barrios y ellos ven que la realidad también de ellos no es solamente la de ellos. Qué importante, que aprendan y que sientan la empatía. Totalmente, totalmente, por el hermano, por el hermano escabo, por el amigo, por el vecino, a la escuela. Claro, claro. Es así. Carlos, sí. Sí, no, no te escucho. Yo he visto que se identifican como, no sé si son grados, categorías, no sé cómo, el tótem, el cóndor vigía, eso, ¿cómo se estructura? Me toca la fibra. Bueno, el creador que fue Baden Powell, él toma mucho, o sea, era un militar inglés que tuvo la subida militar, la pasó en África y Sudáfrica, entonces conoció a los indios zulúes, conoció a todos los matabeles, conoció toda esa historia de la conquista inglesa en África y toma de los indios zulúes la totemización, o sea, un escabo cuando llega a una cierta etapa, no edad, etapa en su vida, si el grupo tiene lo que llamamos una tribu, tiene la posibilidad de ser totemizado con el nombre de un animal y una característica, un adjetivo de ese animal, o algo que te cuesta. El cóndor vigía en San Pablo es nuestro querido Padres Enclusen, que fue el creador del grupo y él fue uno de los primeros, totemizado allá por la década del 70 y pico, 78, cóndor vigía. Bueno, yo soy cóndor perseverante. Y realmente tenemos mística, tenemos mucha mística, mucha simbología, vos imaginate que yo estos changuitos de día 15 los tengo que empapar en la época de la vida de los caballeros. Ah, qué lindo. Entonces, los valores de los caballeros, la vela de armas, tener ciertas cuestiones que hacen a que el chico a los 10 años, por ejemplo, el viernes tuvimos una ceremonia, que es una vela de armas, y es como lo que es, así como el caballero velaba sus armas antes de una batalla toda una noche rezando, místicamente uno lleva a una realidad nuestra y vive en eso. Claro. Que se me ocurre fascinante, sobre todo el gran desafío de ustedes de sacar a esos chicos, vos me decís que estás trabajando de 10 a 15 años, chicos que tanto un día con el celular, con los jueguitos electrónicos, frente a la pantalla, y sacarlos de ese ambiente y conectarlos con la naturaleza y a través de eso y el juego enseñarle valores. Totalmente. Es un desafío. Encima son cuatro horas a la semana. Contra todo lo otro. Claro. Voy a imaginar que yo trato de que, como te decía hoy, una educación no formal. No quiero que vengan, lean, me hagan una carpeta. O sea, ya tienen de luna a viernes para estudiar. Entonces los sábados es enseñarle, darle charla. Que yo el sábado pasado hablamos de todo lo que es los nudos y le enseñé a hacer una camilla de emergencia. Aprendieron a atar dos palos. Y estaban fascinados. Y después llegaron a la casa y los padres me dicen, que loco, pará un poco. Mis hijos, mi hija me vuelven loco. Me dicen que hoy estuvieron. Y que el sábado que viene van a ser. Yo digo, mira, yo lo único objetivo que tengo en mi vida es que todos los sábados se vayan con algo nuevo para que el sábado que viene vuelvan. Vuelvan contentas. Claro. Totalmente. Segura, segura. Son cuatro horas. Es eso lo único que tenemos. Cuatro horas para enseñar. Cuatro horas para educar. Cuatro horas. Y los padres cómplices por ahí te dicen, vos sabés que anda mal en la escuela, ¿eh? Ah, mira. Ajá. Bien. ¿Y qué les pasa? Y tal cosa. ¿Y en qué materia? Tal otra. Y nosotros, la diversidad de los juegos. O sea, vos de golpe decís, bueno, a ver, tengo un problema de algo. Tengo un juego para esto, sí. Tengo un juego para esto. Todos lo hacemos jugando. Te doy una charla de primer auxilio, después hacemos un juego. Te doy una charla de fuego. Por ahí la gente dice, eh, prender fuego es fácil. Bueno, ahora decime cuáles son los siete tipos de fuego diferentes que podés usar y para qué cosa te sirve. Y un chico de 10 años te lo dice, como vos, por ejemplo, das un reportaje. Claro. Qué lindo, qué lindo. Qué fantástico. No, y las nenas, y las nenas lo que se enganchan también. Claro, me imagino. Sí, qué lindo. Todos los 5 de septiembre se conmemora el día procurando realizar una buena acción. El día de la buena acción, exactamente. En donde nosotros reforzamos, y bueno, creemos firmemente en eso, hacer la buena acción. El 5 de septiembre y después, bueno, el día de la buena acción y el día del scout. Se acomodan las dos cosas. Todos los 5 de septiembre. Carlos, para ir cerrando... En conmemoración a Baden Powell, ¿no? Claro, claro, sí. Para ir cerrando, aquel que nos esté escuchando, ¿dónde los puede encontrar? ¿Cuál es el contacto? ¿Con dónde los encuentran ustedes? Bueno, ya, acá tenés en la parroquia San Pablo, en la parroquia Santa Teresita, ahí en barrio Mayorá. Ajá. Perdón, en el frente de la plaza Escalante. Sí. Luján, en la Granja de la Esmeralda, en Obispo Gelaber en Santo Tomé, en el barrio de la Basílica, los chicos de barrio La Loma, en el grupo de La Loma, los chicos de barrio La Loma, en el scout de La Costanera, tenés María Auxiliadora, Lourdes, Fátima. A ver, como te vuelvo a decir, podemos ser de una institución o de otra, pero el método, la base, la esencia de toda la misma. Claro, qué linda. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo este contacto, estos micrófonos siempre quedan abiertos para lo que ustedes quieran comunicar y felicitarte porque, ¿Cóndor Perseverante? Sí, el Perseverante justamente porque algo que a mis 19, 20 años, cuando me tocó la totemización, me costaba mucho. También me cuesta un poco, pero cambió bastante. Pero el que persevera triunfa. Sí, totalmente. Bueno, Carlos, ha sido un verdadero placer, te agradezco muchísimo. Y bueno, un día esto me voy a rimar para ver cómo son las actividades, los nudos, los trepanos. Sábado, sábado a la tarde siempre de 3 a 18, en San Pablo estamos ahí, no hay ningún problema. Bueno. Gracias a vos por llamar y a tu audiencia por escuchar. Muchísimas gracias por este contacto, Carlos. Cuando quieran. Conversamos entonces con Carlos Pérez Lindo, que es dirigente del Movimiento Scout de San Pablo.